Hola, soy Yuli González, estoy en Estados Unidos y quiero hablarles acerca del maravilloso taller que tiene el Grupo Prometeo de Prosperidad. Hace unas semanas estuve haciendo el taller con José Luis y Lenín y la verdad que para mí ha sido una experiencia reveladora, una experiencia muy enriquecedora en cuanto a las creencias limitantes que nos pueden mantener lejos de la prosperidad y de la abundancia y de todo lo bueno a lo que somos merecedores. Un taller dinámico, divertido y muy práctico en el que podemos encontrar nuestras creencias, obtener herramientas para transformarlas y nutrirnos para seguir creciendo en el camino hacia la abundancia y la prosperidad. Los invito a todos a realizar este maravilloso taller, les envío un regalo maravilloso que nos está enviando Dios, la nieve el día de hoy. Un abrazo grande.